Quiero volverme en tus brazos, quiero que entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aromada Ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu seno, borrarme de ti, no Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy bien